Música Si no encuentro ni traiciones, que acontan yo a nuestro amor Si no encuentro ni traiciones, para siempre ser feliz Música Búscala Jimmy Música Dame tu cariño, con el mío corazón Prefiero entregarte toda mi vida, por amor Si no encuentro ni traiciones, que acantan yo a nuestro amor Si no encuentro ni traiciones, para siempre ser feliz Dame, dame tu calor, toma, toma, mi querer 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 Cantemos por nuestro amor Brindemos por nuestro amor Música 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 Vamos, 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 vamos El contemporáneo, Huito Sánchez El sultán, Huito Sánchez El sultán, Huito Sánchez Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Dame, dame tu calor, toma, toma mi querer Bristemos con nuestro amor Bristemos con nuestro amor Otro fallo Eto'o, mato Eto'o, mato mi albado Bristemos con nuestro amor No te veo Te falo La botella Más, mato mi albado 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 Más, mato mi albado